¡Malditos! 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 ¿Qué habéis ahí? ¡Cerdos! ¡Malditos! ¡Malditos! Qué mal graba, joder, graba. Una puta mierda cámara, joder. Puta madre. Dos veces la he llevado. Y mira, no sale ni a fotos, joder. No puedo hacer fotos, joder. ¡Está jodida! ¡Está jodida! ¡Mierda, joder! Y la otra, también. YouTube, puta mierda. Cámara de estas de los chinos, de estas de Sony, de los chinos. Fíjate. Puta mierda, joder. Tengo una panasonic que era buena. Muy buena. Una panasonic buena. Una puta mierda, joder. Tengo una panasonic buena. Una panasonic buena. Tengo una panasonic buena. Tengo una panasonic buena. Tengo un buen pich cos. Tengo una panscreen. Tengo una buena panasonic risque. Tengo una panorama con la unaura. Tengo una panorama con la panorama. Tengo una panorama con la panorama de la panorama. que mal graba la cámara joder, cago en Dios no sabe ni los colores eso es verde pero mira, tú ves algún color verde ahí aquello no, no ¡Aquí está! Gracias por ver el video.